¿Hay problemas en la barra de central? No, no, a ver, eso a mí no me compete decirlo porque desconozco. Simplemente decir que la reunión fue muy positiva, un gran gesto de, vuelvo a insistirte, un gran gesto del gobernador, pero va más allá de levantarnos la sanción, que lógicamente que nos pone muy felices y muy contentos, pero más allá de eso es el fondo de la cuestión, hay que armar una mesa de trabajo, en tener reuniones cada dos meses con el mismo gobernador, que me parece totalmente muy positivo, y a partir de allí de solucionar, los clubes tenemos muchas problemáticas y queremos que también nos escuchen, así que en ese sentido vemos muy positivo. ¿Cuál es la problemática puntual? ¿Cuál fue el argumento principal por el cual se levantó la medida, según entienden ustedes? No, empezar a trabajar desde cero. A partir de ahora, entender que habíamos infrigido una sanción, lógicamente eso era lógico, pero también comprender que queremos construir juntos para tratar de encontrarle soluciones a lo que es la problemática de la violencia, en la cual nosotros estamos dispuestos como institución y nuestros colegas también. Lo positivo del acto del gobernador, del ministro de seguridad, en comenzar a trabajar, en tener mesa de trabajo, y eso lo vemos muy positivo, con la finalidad de erradicar la violencia, que es lo que todos queremos. Por supuesto, pero pasa a ser tema de debate, una vez que uno entiende que se dice desde la comisión directiva, por parte suya, que las bombas de estruendo están ligadas a eso. No, yo no dije eso. ¿Se entendió eso? No, no pongas palabra mía en mi boca. Sí digo que estamos muy preocupados por una manifestación del técnico en contra de nuestra institución, en la cual, lógicamente, en lo personal, y hablo de lo personal, repudio totalmente. ¿Cómo se explica también, decía el secretario, que si hay bombas de estruendo que se efectúan dentro de lo que es la cancha, alguien habilita el acceso y el ingreso? ¿Qué responsabilidad tiene también la institución con esto? Todos tenemos responsabilidades. Acá no le escapamos de la responsabilidad. Y como todos los principales actores tenemos responsabilidades, veo muy positiva la reunión y veo muy positiva el diálogo que se dio hoy con todas las instituciones, porque no solamente una problemática central, es una problemática de los demás clubes. Nosotros tenemos muy buena relación con los dirigentes de Newell y sabemos que todos tenemos la misma problemática. Bueno, trabajemos, trabajemos en forma conjunta para encontrar las soluciones. Justamente con respecto a eso, Ricardo, y de acuerdo a lo que hablaron en la reunión, ¿cuáles son las principales medidas para reforzar la seguridad en las distintas canchas de la provincia? No, no, bueno, ahora se van a empezar a generar las mesas de trabajos, lo cual lo vemos, vuelvo a insistir, ya lo he dicho, lo vemos totalmente positiva y a partir de ahí se van a trabajar en las modías. Nosotros, la verdad que estamos, a ver, somos dirigentes de fútbol, no conocemos lo que es la seguridad, hacemos el mayor esfuerzo posible en que podamos tener un partido de fútbol de la mejor manera, sin violencia, sin bombas, sin ningún tipo de pirotecnia, y creo que en este momento, si trabajamos de manera conjunta, como le hemos manifestado al gobernador, como vemos todos los clubes, nos hemos manifestado, seguramente a partir de ahora va a haber hechos positivos. Ricardo, la última, ¿qué pasa si se repite este hecho en el próximo partido del domingo? No, no, bueno, no voy a hablar sobre algo fáctico, vamos a trabajar, vamos a comunicarle a nuestros hinchas justamente lo aquí resuelto y que lógicamente tratar de evitar cualquier tipo de pirotecnia o de acto de violencia. Muy amable. Gracias.